Google ha estado sospechosamente inactivo con esto de la inteligencia artificial. Hasta ahora. Google acaba de sacar Gemini, un competidor bastante serio de GPT-4. Sobre todo porque ha sido diseñado desde un principio para ser multimodal. Multimodal significa que puede coger como inputs y generar como outputs información en diferentes formatos. Es decir, no solo texto, sino también imágenes, vídeo, etc. Que sí, también lo hace ChatGPT, pero un poco en base a apaños. En Gemini, esa multimodalidad es nativa. Por ejemplo, si le pasas un vídeo de un pato de goma azul, que cuando lo aprietas hace el típico cuac de un pato de goma, Gemini infiere que dentro tiene aire y que flotaría en el agua. Hay tres versiones diferentes de Gemini, Ultra, Pro y Nano. Lo más interesante es que la versión Nano seguramente se pueda ejecutar en tu smartphone. Y parece ser que el modelo es mucho más potente que GPT-4, o al menos eso dicen. Gemini se ha entrenado con un conjunto de datos multimodal, es decir, en diferentes formatos y múltiples idiomas, desde el principio. En resumen, que parece que a ChatGPT le ha salido un competidor serio.